El acto de hoy, mi hijo estaría cumpliendo 19 años, él fue asesinado, reprimido el 14 de noviembre del 2009 en la cancha de Vélez, así que bueno, desde ahí venimos luchando para que los organismos del Estado funcione, que lamentablemente no funcionan nada, y el trabajo que nos toca a nosotros como familiares es de hacer funcionar esto para que se haga justicia, así que bueno, qué más le puedo contar, esto lo hacemos, me siento con la obligación de hacerlo para que no se apaguen los casos impunes que hay, los casos nuevos que se suman día a día, y bueno, trasladamos todo esto para que se vayan sabiendo los casos que están ocultos, y la idea es poder organizar los familiares para que se haga justicia, para ir trabajando, investigando las causas. El tema de la investigación, a un año y ocho meses vamos por el cesto fiscal, ahora me están llegando los informes, gendarmería, que están descartando la caída, la hipótesis de estos asesinos, que dijeron que mi hijo se había caído de 9 metros de altura de cabeza al piso, así que bueno, tranquilo, porque a mí me llevó 3 semanas investigar el asesinato de mi hijo, donde tengo nombre, apellido, ubicación, los cómplices, como salió Asuntos Internos, a encubrir, en conjunto con el gobierno que en ese momento estaba Aníbal Fernández de jefe de todo esto delincuente, ¿no? Fue un día muy importante porque Rubén era amigo mío, desde los 11 años, vivíamos en el mismo barrio, un par de cuadras, él cuando yo cumplí los 16 años, la verdad, yo no tenía la plata como para hacerlo, él me lo festejó sorpresa, para mí lo mejor era cumplir con su cumpleaños, estoy acá porque también es compañero mío de la murga, también estuve ese día que él lo perdí, yo estuve en el recital de viejas locas con él y me parece que más allá de que lo que me pasó a mí y lo que le pasó a él, hay que estar como en esta movida porque a mí me involucra en todos los movimientos de gatillo fácil. Estamos acá primero por la causa de Rubén Carballo, por la invitación de su familia y de Corriente Alterna también, muchas gracias, nos venimos a sumar a una causa de la cual estamos muy interesados, que es las muertes en el rock o en la música por el motivo que sea, lo que pensamos es que no podemos salir a la calle y de repente no volver simplemente por ir a la banda que te gusta y nos sumamos a la causa, un poco para pedir justicia y decir nunca más. Bueno, al igual que lo que dice Joaquín León Bodó, bueno para todos estos conciertos para que no haya más una muerte absurda, para que haya justicia y tratar de una vez por todas empezar a lograr una, no sé si diríamos una paz, pero ser responsable de cada acto nuestro y que los culpables vayan presos y basta de impunidad. Y bueno, León Bodó, no sé cómo explicártelo, dentro de este día que es triste vamos a tratar de ponerle un poquito de alegría y festejar el cumpleaños número 19 que tendría hoy Rubén Carballo si no fuese por unos asesinos. Así que saludos, nuestro respeto a la familia y a todas las familias que tuvieron un problema similar. Es muy duro y bueno, León Bodó tratará de cumplir con su show para todos ellos, para Rubén. Y bueno, hoy nos hacemos presentes para hacerle el aguante a Rubén por lo que pasó y la verdad que lo sentimos mucho y siempre es un gusto tocar rock, pero más por una causa así nosotros lo sentimos un montón y odiamos la represión policial y todas las cosas que pasan ocultas y mafiosas que están pasando, así que es hora de que demos la cara a todos y también ellos. Bueno, hoy estamos acá por una causa más que justa, por el fallecimiento de Rubén Carballo hoy cumpliría 19 años y no está con nosotros porque fue víctima de la represión policial que sucedió el día del recital de Viejas Locas. Se sigue pidiendo justicia por él, por Luciano Arruga, por Lescano y por muchas más víctimas que bueno, queremos que esto no quede en la nada como tantos casos y que realmente se haga escuchar, se haga oír y que la gente esté al tanto de lo que pasa. Digamos, quien nos cuidan hoy no están haciendo eso, sino todo lo contrario y la juventud está todo en manos de nosotros me parece. Tu sol va a salir, no pierdas las ganas de seguir Tu sol va a salir, no pierdas las ganas de seguir Tu sol va a salir Rubén era la persona más especial que había en el mundo. Rubén era la persona que si a vos te faltaba algo, él te lo iba a dar, si vos necesitabas un cariño, él te lo iba a hacer, si vos necesitabas un hombro para llorar o un chisme para contar o una alegría para contarle, él siempre iba a estar. Era una persona que si salíamos todos juntos lo dejaba a cada uno en su casa, era incondicional como amigo, como vecino, como persona. Y mirá, no era, no por lo que era mi hijo, te voy a decir que era fuera de serie, te lo demostran los amigos. Siempre fue solidario con los demás. Él estudiaba, trabajaba, integraba en Amurga para ayudar a hogares de ancianos, ¿no? Y bueno, se vivía por los amigos, un chico fuera de serie. No porque era mi hijo, sino porque era así, lamentablemente, le tocó esto y bueno, no voy a parar hasta que él no descanse en paz y no se haga justicia por mi hijo y todos los chicos, ¿no? Bueno, para toda la juventud, como nos ha pasado a nosotros mucho por ser rockeros, vestirnos así y llevar este sentimiento que siempre siendo respetuoso podemos lograr lo que queremos y no dejarse malocear ni dejarse nada raro que nadie nos basuré, pero sí siempre ser respetuosos y pretendemos lo mismo de los demás. Y yo les diría que desde mi experiencia y que tomen conciencia de que si ellos tienen la posibilidad de divertirse, que la aprovechen, pero que siempre estén con sus amigos y que consideren bien la amistad y que piensen también, aparte de tener el tiempo para ir a un recital, que piensen en todos los chicos que quizás fueron a recitales como Rubén y no pueden ir más a recitales porque no están acá y que abran los ojos, que no se queden en sus casas solamente buscando la entrada para un recital, sino que también apoyen estos movimientos que también tocan bandas de rock. Que salgan, que se cuiden, que no tengan miedo porque tienen derecho. Supuestamente estamos en democracia y nosotros vamos a hacer respetar eso. Nosotros vamos a hacer respetar para que la juventud tenga su derecho que le corresponde. Así que que se cuiden, que sepan que hay gente que se están organizando para cuidar su derecho y hacer respetar, que se sumen a la lucha, que se sumen, que sean solidarios. Y bueno, acá estamos para lo que sea, ¿no? Gracias.